Gracias. 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 De una vejez activa, que es lo que todos tenemos que intentar realizar. Adelante, José Antonio, con tu intervención. Muy buenas tardes a todos Muchas gracias Presidenta por tu hospitalidad Y muchas gracias A dos grandes amigos A Quindadri Boqueras y a Francisco Yo Creo que mi presencia aquí Es un malentendido O se debe a la magnanimidad De Francisco Para estar aquí hablando Aunque tengo dos títulos Que me dan permiso para estar aquí Una, ser viejo Y dos, ser espiritualense de adopción Ser burrieto de adopción Me gustaría simplemente Decir que ante dos grandes expertos Y dos grandes personalidades Hay algo más que su currículum Que es lo que Digamos, parte de presentación Y eso es Importante Que sepamos que hay gente Que dedica su vida Con vocación Misionera Laica Si queréis A hacer El bien Para los demás El bien a los demás Quiero decir Dedicar toda una vida Desde la cátedra Desde la empresa Desde la universidad Hay instituciones Congresos Confereración De ONGs Pero hay un sector Muy importante Que son Ciencianos Y que ahora me referiré Primero a ello Pero hay gente Como Ignacio Como Francisco Que dedican su vida A mejorar La vida De los demás Y en el caso Del libro Como me dice Ustedes Ignacio es Autor Es el promotor Y es también El coordinador Y quiere decir Que detrás de nosotros Hay por lo menos 40 o 50 expertos Que con sus testimonios Con sus experiencias Personales Han aportado Una visión Cada uno Diferente De diferentes formaciones De diferentes estratos Pero cada uno Para luchar Con el mismo objetivo Que es El bienestar De los estudianos En el caso De Cuando digo Promotor Como algo más Querido Ignacio Promotor es Un motor Un motor Que no solamente Es el motor De un libro Sino Un motor De una filosofía Un motor De un enfoque De una aproximación Al tema De los Ancianos Y Esa dedicación Esa promoción De los De los ancianos Creo que Solamente Hay una palabra Que se me ocurre Para definir Lo que haces Es lo que Es la descripción Que viene En la condecoración Que dan Los judíos Cuando una persona Ha hecho El bien A los demás Es ser Justo Ser justos Ser justos Quiere decir Los que Cuando das La vida Por una persona Estás dando El amor El sol Entero Que dedicáis Con vuestro cariño Con vuestra dedicación Y dedicáis la vida A los demás Hacéis Hacéis el reconocimiento Como mínimo De ser Unas personas Justas En el caso De Francisco Quiero decir Primero Que fue mi profesor Luego Que ha sido Mi maestro Es mi maestro Es un hombre Como ya se ha dicho En el agenario Deportista Mucho más Atleta Y más que nosotros Por supuesto Y que Tiene Para mí Tres características Fundamentales Es un hombre sabio Un hombre sabio Sentido del renacimiento Un hombre que maneja Todos los campos Con sabiduría Es un hombre Que tiene Una Dedicación Personal Sobre todo A la gente Necesitada A la gente enferma Tiene 25 libros Como se ha dicho también Dos de ellos Uno de ellos Dedicado A los enfermos Alzheimer Y otro Dedicado A los enfermos De cortes Y luego Una tercera característica Francisco es Un soñador Como lo era Don Quijote Es un Don Quijote Que lucha Por causas nobles Benéficas Imposibles Pero que Al final La mera justificación De ese sueño Que tiene un sueño Aquí precisamente En el escabial Los dos tienen un sueño Aquí en el escabial Que es la construcción De un hospital De Alzheimer En la Casa de los padres De los sagrados Corazones Y seguro Que algún día Con el fe Así que Ignacio Francisco No sois buenos No sois los mejores Pero sois imprescindibles Entonces Estamos ante dos Grandes De los grandes En cuanto al libro Les diré Lo mismo Que Decía Enrique VIII A cada uno De sus seis esposas No se entretene mucho Lo que voy A decir del libro Es lo que yo he sacado De estas experiencias De 40 O 50 Personas Y que Me parece Primero Que es un libro Útil Y un libro Oportuno En los momentos En los que se habla De un desierto Demográfico O se habla De un suicidio Demográfico Donde hay En España Y luego Un saludo Que lo Recuerdeis Con cifras Más de 9 millones De personas Mayores De 65 años Tres de ellos Tres millones De ellos Mayores De 80 años Y dos millones De ancianos Que viven En su edad Profunda Y de esos dos millones De ancianos Un millón Quinientos mil Es decir El 75% Que estaban En los años Un momento así Un momento Donde Esta sociedad Donde todo es Creo que es muy importante Hablar De los De los ancianos De los ancianos Y lo que ellos Lo que ellos Suponen ¿Qué es lo que Se pretende? Y Si tengamos Una Vejez En paz En paz Con Dios Y en paz Con nosotros Una vejez Útil 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 Para nosotros Y útil Para el prójimo Una vejez Exigente Exigente Con las autoridades Que son De las que dependen Nuestras economías Nuestra vida cotidiana Nuestra bienestar Nuestra seguridad Nuestra dignidad Que no se admita Que no se admita Ninguna discriminación Que no seamos Solamente Un objeto Utilizado Anseado Periodos Electorales Y Por todo Simplemente Serlo Una moneda De cambio Algo Algo Que se pasa Páginas Y Nosotros Pensamos Que hay Algo más Que Un voto Útil Hay Una ética Y una moral En los principios Que deben ser Aplicados También Y luego Me gustaría Reivindicar Lo que son Los ancianos Y que Nunca son un problema Son una solución Una importante Solución De los grandes problemas Y si nos Remontamos Al Pasado A la historia Temporo Mores Ya en la Biblia En Levítico Se Señala Literalmente Algo así Como Te levantarás Delante De las canas Respetarás El rostro Enseñando Menderás Que tu Dios No Mucho más Adelante El Esparta La teneo Espartano Que se llamaba Jerusalén Conformaban 28 28 Espartanos Ellos ancianos Eran los que eran Mayores De 60 De 60 Anos La ley La ley Es decir Seguimos adelante Hemos visto En los continentes Tanto en América En África En África Los consejos De ancianos Los ancianos Son Los depositarios Del pasado El repertorio De la De las soluciones Para el futuro Los que cuidan De las tribus Los que Las protegen Los que dictan También la ley Esto es El anciano A lo largo De los tiempos No parece Que sea Lo que Los ancianos Somos hoy Pero En todo caso Lo que quiero decir Es que Nos Nos hace falta El que Con este Enfoque Con estas Con esta nueva Filosofía Y damos a Dios Y luchemos Por hacer Tener una Una vejez Útil Comprometida Voluntaria 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 Y sobre todo Volcada Hacia los demás Yo siempre digo Que No hay No debe haber Nada Más bonito Que el amor De una persona mayor Hacia una persona mayor Y si me apuráis Nosotros pretendemos No solamente ser Ancianos Receptores Cuidados Sino también Ancianos Capaces De dar cuidados Con la nueva Con la nueva jubilación Ante nosotros Se abre Pero me está Sonando un teléfono Pero no Esta Con la nueva jubilación Se nos abre Un periodo De 25 30 años Quizá Podemos hacer Muchas cosas Nosotros los que estamos Jubilados Por los demás Muchas cosas Se pueden hacer De tal manera Que Se haga siempre También Y le indico Algo que hablaba El otro día Con Ignacio Con una sonrisa Y aquí me vais a permitir Una anécdota Personal Como se ha señalado Mi embajadora En Congo El destino Estinos Mucho más del circuito Intiana Jones Que el circuito Cristian Dior Destinos El destino Del Congo Fue el destino Más enriquecedor Desde el punto de vista Humano Desde el punto de vista Profesional Allí conocí A Veraderos embajadores Los embajadores Los embajadores Los embajadores Y que aquí tenemos En el escorial Varios de ellos Los sagrados corazones De los comunistas Desde Petruna Y que En aquellos Cinco años De edad Que me tocó vivir Única y exclusivamente Rodeada de Ajeos Cuya misión era Proteger la vida De estos 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 Y Religiosas Aprendí una cosa Fundamental Cuando Estábamos Haciendo una evacuación Me recordé Que fue una Concepcionista Mayor Que Me dijo Embajador Nosotros Salvamos Vidas Con unas Pobres Con unas Pobres Y Yo Lo Me atendí Inmediato Entendí Que esas Personas Pobres Pobres No Pobres Más Pobres De la Tierra Abandonados Sin Futuro Sin Presento Futuro Es peor Todavía Simplemente Sobreviviendo Con una edad Media De vida Esperada De Ocranza De vida Quiero decir De apenas Dos años Viviendo Toda Clase De Monstruosidades A lo largo De esos Cuantos años Saber Que cuando Una persona Blanca Está A tu lado Pidiendo Salvar Su vida Yo iba a Faltar A los Cedros Para su vida En los Viajes En Jip Subir A las Alicópteres Y Se salvadas No se Movían No se movían Quiero decir Eso Ellas Compartían Su vida Y para Ellas Estas personas Para estos Embajadores De Dios Ellos Eran Seres Humanos Serán Más Queridos De Lo más Importante Conclusión No creo Que haya Ningún Haciano Que no sepa Apericiar Que no sepa Acompañar Que no sepa Consolar Y que no sepa Sontar Entonces Creo que esta Ejez Nuestra Cuando nos Corresponda Llegar a la edad De Si es De Francisco Seamos Papaces No solamente Dar Gracias Por lo que Ha sido Nuestra vida Sino Que muy bien Sepamos Sepamos Saber Que tenemos Algo Aprovechable Siempre hay Algo Aprovechable A los demás Lo que decía Antes Que esa Vejez Ya No solamente Una vejez Paz Con nosotros mismos Y tranquila Sin una vejez Una vejez Vocacional Y sobre todo Aunque solamente Fuera Por puro Oísmo Lo que dice San Juan de la Cruz Al atardecer Seremos Juzgados En la mano Gracias De Morridos Sin duda A continuación Será Francisco Rico El que va A intervenir A veces A veces Tocar un botón Las nuevas Tecnologías Adelante Buenas tardes A todos También con emoción Y desde el corazón A los que nos ven A través de las nuevas Tecnologías Aunque aún no puedo Fallar un momento De deciros Que uno no es Solo De donde hace Sino también De donde Desea llegar Y llegar al escorial Para mí Es una emoción Tremenda Porque aquí El escorial El escorial Ahora Muchísimas gracias Bueno Perdón por este paréntesis Que el técnico Lo ha resuelto Maravillosamente Gracias Y decía Que es naturalmente Muy emocionante Para mí Esta tarde también Porque es una llegada más Y también acompañado Y recibido Por una gentil dama Nieves Gómez Que es toda Inteligencia Y bondad Por un antiguo alumno Esto es muy emocionante Para mí también José Antonio Huidobro Un gran embajador De España Y la grandeza suya Bastaría con citar Una versión Que a través De misioneros He recibido De él Es decir La guerra del con Una resistencia Feroz Incluso lucha Psicológica Con aquellas personas De España Muchos de ellos Que acudían A la embajadora Él Él los entretenía Incluso jugando Las cartas Él les animaba Era un médico De almas Un arquitecto De conciencias Todo eso Es un arquitecto Y mucho más Y el más También lo tiene José Antonio Por otro lado Quisiera decir Que un buen amigo Entrañable Como es Ignacio Buqueras No hay palabras En mi parte Por todo lo que Me ha ayudado Me ha iluminado En sus proyectos Y sobre todo En traerme Esta tarde aquí ¿Cómo diría yo Que es O que es él? Para mí Es como una grandeza De España Un luchador Por la patria Yo no compararía Haría una trilogía De oro Celestial Sería Ortega Sería Julián Marías Sería él Todo lo escrito Y lo que sigue escribiendo Y lo que sigue defendiendo Y en publicaciones En conferencias Y en cursos Es por España Y por eso Me emociona mucho Hablar ante él Después he traído Todo lo que tenía que decir Y digo en parte Escrito para que lo puedan leer Con detalle De esa parte Lo que más me interesa Es lo que puede interesarles a ustedes Que es Cómo se atiende a un enfermo Y un enfermo de Alzheimer ¿Qué es lo que pasa aquí? Primero diré Que He seguido siempre Desde que la leí Y tengo casi todos sus libros Son muchísimos A Concepción Arenal La mujer del milenio Para mí Y para universidades extranjeras Como el Cairo La mujer del milenio Ben Arabi Y dice estos nombres en España Una tercera de ABC Se publicó recientemente Sobre este tema Lo publiqué Y realmente llama la atención Cuántas personalidades Como en el viaje Comentamos Que han hecho patria Fuera de la patria Fuera de España A ellos hay que rendirle homenaje Yo en la facultad En políticas Hice unos Tres cursos Sobre seminarios Y descubrí a muchos de ellos Entre ellos Uno que me llamó la atención Fui porque me nombraron Miembro de la Enrique Capitán En la Universidad de París Y cuando terminé la charla breve Sobre lo que estaba haciendo Y proyectaba En esa asociación Cuál era mi humilde trabajo Se me acercó Una figura eminente Del derecho Enri Basó Era no Él el que Hablaba sobre mí Sino Iba a hablarme De otra persona Que era Tío suyo Antecedente De un tío suyo Y era Un ingeniero Un ingeniero Que había trabajado Con Eiffel Y me contó Una historia Alucinante Pero que después Todo lo que él me dijo Lo pude comprobar Lo comprobé En la Academia de Ciencias De París Lo comprobé después En la Ateneo Grandiosa biblioteca Con las cosas Que allí se referían No las encontré Algunas de ellas En la Biblioteca Nacional Es curioso Pero estaba en la Ateneo Y esta persona Que la ven ustedes En fotografía también En lo que he traído Naturalmente Hizo una labor Extraordinaria Como ingeniero Y arquitecto A cual punto Que ganó El cuarto premio El cuarto centenario Del descubrimiento De América Hizo una esfera Tremenda Enorme Mucho más Que la Torre Eiffel Bueno Ahí verán ustedes Las medidas Que espantan Y nadie Nadie Cuando yo preguntaba Por él Nadie me daba Referencias Yo quería regalar A un universitario De la politécnica De las escuelas De arquitectura Quería regalarles O de arte Una tesis doctoral Y no encontraba destinatario Se creía que estaba soñando yo Con Alberto de Palacio Después Pasando el tiempo Y leyendo Hasta un libro Tengo sobre él Tiene la estación De Atocha Tiene el puente colgante De las arenas Impresionante Puente de Vizcaya Él rendir homenaje A don Juan El rey Se interesó Porque estaba Bastante Deteriorado Y se arregló Es impresionante Fue inaugurarlo Su majestad También hay que recordar El Palacio de Cristal El Banco de España Bueno Corto aquí Porque lo que quiero decir Es que Yo le remitía A lo que allí me decía La ciencia francesa Que era Que mirara el espasa Pero cuando llegué El espasa Me quedé Más alucinado todavía Porque ¿Qué dice el espasa El espasa De Alberto de Palacio? Pues dice que era El mejor Arquitecto Ingeniero del mundo Y lo comparaba Superior A los americanos Que por aquel entonces Eran los mejores que había Bueno Yo realmente Me emociona Decir Que aquí en el escorial He querido Levantar eso Levantar esa torre Bueno No es que yo lo diga Es Emilio Castelar Se enamoró del tema Y publicó En la revista Hispanoamérica Y en dos de ellas Publicó unos artículos Impresionantes Y dijo una frase Que es la que quiero repetir Esto es una idea Genial Es una idea Y como tal idea Es sagrada Y se hará ¿Qué pedía él? Una sierra Citó la sierra de Madrid Citó la sierra de Salinas Porque allí Emilio Castelar En aquella zona de Levante Pasó Sus mejores días Etcétera Etcétera Eso por un lado Por otro Hay otro proyecto Que me enamora Y con esto pasaré después A lo que es lo importante Para ustedes Que es La ciudad de Alzaim ¿Quién recibe Una finca De 9.000 metros cuadrados En donación Con una condición? Levanta aquí Una ciudad Para los enfermos De Alzaim ¿Saben quién? O ¿Quién es mejor? Los padres De los sagrados corazones Una finca preciosa La huerta Le llamaban ellos Allí se cogía fruto Para todo el año Pero ahora está Abandonada Al lado mismo De la Casa de San José Y allí pueden ustedes Visitarla Bueno Allí vino también El padre Santiago Panteras El peor del Valle A bendecir el árbol Donde dábamos la clase Porque han sido Casi 30 años Los veranos Agosto Agosto y julio Julio y agosto Los que he pasado con ellos Cuánto he aprendido Cuántas cosas En muchos países Tenía una terapia muy sencilla Que era Que leyeron un día a la prensa Me encontraran Una nota buena Una noticia buena Y sobre todo Si era un país Donde ellos habían estado Recuerdo A varios padres Dar nombres Sería muy largo Pero realmente José Gabán Esmuga El padre José Hierro Tanto Parkinson Como Alzaí Que en la primera fase De la timer Aunque les sorprenda No es tan grave Para ellos Porque la mente Está despierta Y reconocen No saben quién eres Pero saben qué eres Y por lo tanto Si le atiendes Ellos se enamoran Ante ti Ahora citar algunos ejemplos Pero vamos a las terapias Lo primero que tengo que decir Es algo que no he escrito Me da un pudor Que eso se le leyera O se escuchara Bueno, si se escuchara Se va a escuchar Y es Don Antonio Alamela Su hijo Carlos Colabora en el libro Y dijo El año 1911 En el Congreso Internacional De Alzheimer Que promocionó Y provocó Y lo inició Y lo terminó Y presentó mi libro Que me emocionó mucho Alzheimer Amor La reina Doña Sofía Y dijo lo siguiente Es un crimen Dijo otras palabras Más duras Que ciertos ayuntamientos Estamos rodeados De la escorial De esos ayuntamientos De en terrenos Tan lejos De donde el enfermo Ha estado viendo la plaza Ha visto la iglesia Ha visto la calle Y eso ya no puede verlo Entonces ahí empecé yo A pensar A pensar naturalmente Porque también le ocurrió A un familiar A una cuñada mía Ahora hay otra también Con Alzheimer Y le ocurre A todos los médicos A todos los enfermos En la primera fase Hay momentos En que ellos despiertan Sonríen Por ejemplo ¿Qué detalle? Pues al mercado Compras las naranjas Y sacas la cartera Y en lugar de podárselas Al quien Ha servido las naranjas Se lo da el enfermo Para que lo entregue Y el enfermo sonríe El enfermo sonríe Eso es emocionante Les contaré El caso que más me ha impresionado Ella se llama Isabel de Pablos Es una mujer Vivió muchos años En Trujillo Que estaba en una residencia De Madrid Y iba los martes No conocía tampoco Conocía muchísimo Y le adquirió mucho A toda la familia Pero sobre todo A la sobrina A Carmen A varias Son varias Pero en fin La verdad es sobre todo A la que más directamente Puedo yo Tener relación con ellas Ahora Es un momento También para mí Muy emocionante Decirles que Marta Marta Carmona A la que me refiero Que es más directa Pues ha sido también No solamente Amiga y amistad Sino que ha revertido Un poco la pelota Del frontón Que ahora hablaré Del frontón Hacia mi persona Pues ayudándome Como otra compañera Que también es entrañable Y también me ayuda mucho Y esto Lo sabemos También Y ahora Cuando un ángel Tu mujer se va al cielo Lo que necesitan Esas compañías ¿No? Es naturalmente De agradecer Y de emocionar Como me estoy emocionando Les diré Que Una persona Tan entrañable Yo llegaba Todas las mañanas No se lo podía creer La familia Porque Es emocionante Que te reciba Un enfermo Que ponga Las manos Encima de los hombros Y te ves Y te ves a la frente Yo había estado unos días Con ella nada más Unos días Nada más Muy poco tiempo Pero no sé por qué Si le sonreí O Ella me dijo Trujillo Yo le hablaba mucho De Trujillo Le hablaba tanto De Trujillo Que incluso Con la silla de ruedas Le decía Vamos a Trujillo Vamos a pasear Iba mentalmente Diciéndole Pueblos O ciudades Donde pasaban Algunas que me acordaban Y aquello era emocionante Eso era Un intervalo lucido Eso Yo no lo he utilizado Bueno Dije Intervalo lucido Por la cosa jurídica De los testamentos Pero fue Alberto Porter Un eminente neurólogo Que realmente Me dijo Esto tienes que seguir investigándolo En otros casos Le conté varios casos Porque puede ser Que sea verdad Y entonces Además de los detalles Que acabo de enunciar Estos de acompañar Haciendo leer al enfermo Que vale Que vale Les diré Que hay otra terapia También muy interesante Que es la de Pasear pensando Pensando Hay un proverbio chino Que lo dice Es el deporte rey Lo ponía a mis alumnos Casi dos del fútbol Pero El deporte rey Es pasear Y paseando Íbamos pensando Y muy sencillo Dime letras Que empiecen por A O dime Una suma sencilla Y así paseando Piénsala Unos minutos Y paseando Paseando Se mataban Dos pájaros En un tiro La mente Por un lado Naturalmente Y por otro La ayuda Al cuerpo Para poder pasear Esto es Muy emocionante También lo que voy a contarles Y es La ayuda De la familia En relación A los enfermos La experiencia Es una experiencia Antes de haber citado Concedida Arenal Y es muy sencillo Porque ella decía Que no había escrito Ningún libro Si antes Haberlo vivido Con los presos Yo estoy con los enfermos Pero ella con los presos Y realmente ahí Te das cuenta De que sorprenden De que sorprenden Muchas cosas Que en otros libros No has leído Por eso les digo ahora Que tampoco Este caso Que voy a contarles Puede ser Que no lo haya leído Porque yo pregunto Y lo he preguntado En conferencias El último fue en Toledo Yo llevo 27 O 37 Perdón Conferencias La primera La inición esporial En la Casa de San José Invitado por Padre José Antonio del Río Que fue también Muy emocionante Para mí Y Pensando En esa experiencia Se me ocurre También Escribir y pensar Sobre otro tipo De terapia ¿Cuál es Naturalmente La más importante Para un enfermo Tallo Yo hice pruebas ¿Cuál sería La mejor? Y la sorpresa Fue la siguiente Es tan sorpresa Porque entre el público Y aquí lo hay también Totalmente Y de las gracias Por asistir Entre el público Y entre médicos También Que me ocurrió En Soria Y me ocurrió en Barcelona No contestaban Diga usted una Contestaban algunas Claro Pero no la que yo Había experimentado Modestamente Que esta la dijo Pues al maestro De los neurólogos Que es Alberto Portera Que es la siguiente ¿Ustedes piensan Alguno Que quiera levantar La mano Y decirla? Pues muy sencilla Proclamar la enfermedad Si tú proclamas La enfermedad Y eso lo verán En el libro Porque después Le voy a regalar El libro A todos Tú estás jugando Un frontón Tú estás tirando La pelota A la pared Que es el enfermo Pero la pelota Veía a ti Que eres el cuidador Por eso le llamo Un frontón ¿No? Y eso está mejorando A todos Totalmente Que si eso es emplear Por ejemplo Barrio y Salamanca Yo le he pateado He pateado tres Para saber La estadística No encuentras A un cuidador Español Con el enfermo De aceite Encontré A uno A una rumana Que Dios bendiga Porque todas esas personas Que nos ayudan De Hispanoamérica De Rumanía Etcétera Debemos de tenerlas En un monumento Yo pido un monumento Para todas esas personas Porque la enfermedad De aceite Es durísimo Ya que digo durísimo Quiero también Que la familia Tiene que rendirse Llegar a un momento Y el momento De rendirse De lo contrario La estadística Es atroz Ahora La citaré Va Va Muerto antes El cuidador El que queremos Cuidar el cuidador Va antes ¿Cuándo? Cuando empiezan Las manías Las repeticiones No dejar dormir Me he autorizado A decir el nombre Y diré Bueno Como me he autorizado Hasta lo digo Tenía Trece hijos Tiene La mayoría Haber sido alcaldesa De Madrid Y entonces Ana me decía ¿Cuánto sufrimos Cuando no tomamos La decisión Que tú aconsejabas Y no podíamos Con ella? Es decir La familia No podía cumplir El consejo Que era llevarla Y cuidarla Traerle por lo menos Cuidadores Que hay en casa Y ellos Apartarse Porque de lo contrario Le hacen daño Al enfermo Pero que duro es Como ella A la una de la mañana ¿Sabes el nombre De los trece hijos? A la una A las seis Digo los tres ¿Sabes el nombre Del orden De aparecer De cuando nacieron Primero? Y así Eso solamente Solamente un caso Real Pero otros casos Son tremendos Porque Han habido cuchillos Por el aire Ha habido Insultos Ha habido Decir ¿Qué tal la querida? Constantemente Y has dormido Hoy con ella Es decir Esto es atroz Para un cuidador Bueno Pues yo les aconsejo A quien Ustedes Conozcan Y a quien Me escuche O me oiga Ahora Por la nueva Tecnología Que es el ordenador Que ustedes Por favor Aconsejen Llevarle Fuera de la familia Fuera del cuidador Yo No es que Que decirles más Porque ahora En los coloquios Pueden surgir Cosas más interesantes Que a ustedes Se les ocurra Porque todo lo que a mí Me ha servido Para hacer esta Pequeña introducción Está con mucho detalle En el escrito Que he repartido Y creo que Con esto Pues es Es suficiente Es suficiente Por mi parte Les agradezco mucho Su atención Su presencia Y sobre todo Que tengan Mucha paciencia Si algún Conocido O algún familiar Está enfermo De Alzheimer Piensen Que se trata De lo que no debe De tratarse Como lo tratan Es un muñeco Es un ser Indigenso Dios les bendiga Y bendiga A sus familias Muchas gracias Francisco Por hacernos Convivir Con tus Vivencias Y tus Experiencias Dicho esto Brevemente Voy a hacer Una pequeña Presentación Del libro El libro Este Vejez activa Yo me lo planteé Hace aproximadamente Un año Pero podríamos decir Que mentalmente Este libro Lo he estado Inscribiendo Estos últimos Treinta años En el año Mil novecientos Noventa y dos A mí me eligieron Presidente De una fundación Fundación Independiente La fundación Que tiene como Objetivo Prioritario El lograr Que todos los españoles Seamos cada día Más asociativos Participativos Solidarios Y democráticos Estamos bastante lejos De estar Con espíritu Asociativo Solidario Democrático Etcétera Etcétera Dicho esto Una de las primeras Actividades O mejor dicho La primera actividad Que propuse A la junta directiva De la fundación Realizar Fue la convocatoria De un primer Congreso nacional De organizaciones De personas mayores Hace treinta años Consideré Que era El único sector Que en España Iba a crecer De manera Importante Teniendo en cuenta Que en aquellos momentos Hace treinta años El índice de natalidad Mucho mejor Que el actual Era Que estaba bajando Y por otra parte Pues la situación Política Social Y económica De España Se podía Ya un poco Vislumbrar Lo que ha sido Estos últimos Diez años Se convocó Este primer Congreso nacional Que se celebró En Madrid Asistieron Organizaciones A nivel nacional De personas mayores Concretamente Fueron doce Las que participaron Y el acto De clausura Se celebró En Madrid En el centro Cultural Villa de Madrid Y ahí Yo considero Uno de los mejores Alcaldes Que ha tenido Madrid Buen amigo José María Álvarez Del Manzano Fue el que Presidió El acto De clausura De este Primer Congreso Nacional Este Primer Congreso Nacional Le sucedió Al año Y medio Siguiente Un segundo Congreso Nacional Un tercero Un cuarto Un quinto Congreso Nacional Que se celebró En 1999 En estos cinco Congresos Nacionales Que en aquellos Momentos Yo estaba Alrededor De los Cincuenta Años Igualmente Aún no estaba En la edad De persona Mayor Pude Auscultar A través De los ponentes A través De las ponencias A través De los debates Lo que Iba A ocurrir Y lo que Estaba Ocurriendo A las personas Mayores De la misma Manera Que a principios Del siglo XIX El promedio De edad En España Era alrededor De cuarenta y uno Cuarenta y dos Años De vida En estos momentos Ustedes saben Que somos El país Con más Europeo Con más Larga vida Las mujeres Alrededor De ochenta y tres Oquenta y cuatro Años Y los hombres Ochenta y dos Ochenta y tres Con lo cual Lo que Hace cien años En estos momentos Prácticamente Hemos duplicado La edad De las personas Esto que es lo que ha hecho Que indudablemente También Ciertos principios España Pues que tenía siempre Una gran mentalidad El tema de la familia Cuántos de ustedes De niños O de jóvenes Han estudiado En colegios religiosos Porcentaje Bastante elevado En cambio En estos momentos España Somos líderes europeos En baja natalidad Líderes europeos En separaciones Matrimoniales Y líderes europeos En fracaso escolar Tres temas Tres temas Que yo considero Que marcan No solamente Un presente Sino marcan Sobre todo Un futuro de España Francamente Muy preocupante Bueno Entonces Esto Hizo Que concretamente La experiencia De estos cinco Congresos nacionales Fruto de ellos Fue Por ejemplo La creación Del día de los abuelos Yo recuerdo Que una de las personas Que estuvo colaborando En estos cinco congresos Ustedes le conocen O por lo menos Saben quién es El Padre Ángel Mensajeros para la Paz Nosotros En el año 1995 Tomamos el acuerdo De la celebración A nivel nacional Del día de los abuelos El día de las abuelas En estos momentos Son ya Veinticuatro Los países del mundo Que se está celebrando El día de los abuelos Veintiséis de julio Lo tenemos relativamente cerca La festividad De San Joaquín y Santana También De estos congresos nacionales Nació la idea De celebrar El día De las personas mayores Y ustedes saben Que desde el año Noventa y siete Cada año El uno de octubre Se celebra El día De las personas mayores Que actualmente Son ya Cuarenta y tres Países en el mundo Que el uno de octubre Se celebra El día de las personas mayores Otro fruto De estos congresos nacionales Que yo los viví Muy en primera persona Teniendo en cuenta Que indudablemente La fundación Hacía otras actividades Pero completamente Esta fue Un poco Una prioritaria Yo fui el presidente De estos cinco Congresos nacionales Que por otra parte La presidenta de honor Fue La condesa de Barcelona La madre del rey Hasta que Ella falleció Y recuerdo Que en una reunión Con el rey Juan Carlos Adoptamos Que a partir Del fallecimiento De su madre Los reyes de España Serían Los presidentes De honor De estos Cinco congresos Nacionales Que yo tuve La satisfacción De presidir Y que por otra parte Han ido continuando Uno de estos congresos El último Presidido por mí Porque yo dejé Concretamente este tema Para que ya Hubiera su cauce Adecuado Fue la creación De SEOMA Que es la confederación Española De organizaciones De personas mayores En estos momentos Esta organización De personas mayores SEOMA Que está radicada En Madrid Aglutina A treinta y pico Organizaciones nacionales Organizaciones autonómicas Y organizaciones Provinciales Y locales De personas mayores Y aglutina A aproximadamente A un millón Doscientos mil Personas mayores Que forman parte Por ejemplo El pasado Mes De Mes De Marzo Se celebró En Barcelona El onceavo Congreso Nacional De organizaciones De mayores En el que yo Tuve la satisfacción De presentar El libro Vejez aquí Por tanto Si yo he escrito Mejor dicho He promovido He coordinado Y soy coautor De este libro Es porque ha habido Una experiencia Importante En el sector De las personas mayores Cuando yo Me planteé El libro Aparte de esta Experiencia Acumulada Que se refleja En el libro Con datos Y cifras De estos Congresos Nacionales Puso también La convocatoria A lo mejor Algunos de ustedes Han participado Desde el año Noventa y cuatro Cada año Se celebra El concurso Nacional Háblame de tu abuelo Háblame de tu abuela Háblame de tu nieto Háblame de tu nieta Para que los abuelos Hablen de los nietos Y los nietos Hablen de los abuelos Esto es importante Esta interrelación Familiar Etcétera Bueno pues todo esto Está reflejado Entonces cuando yo Me planteé Escribir el libro Tuve una doble disyuntiva Es decir Por la experiencia Acumulada En estos años En estos congresos Nacionales Todos los ponentes Etcétera Tengo la posibilidad Tengo datos Suficientes A lo mejor Para escribir Pero creo que es mucho mejor Para la sociedad Lograr Que personas Que han participado En este libro En este libro Escriban Cada uno de ellos Porque es especialista De algo Que puede enriquecer A la sociedad española En general Y por tanto El libro este Que tiene Dieciocho capítulos He logrado Que cada capítulo Del libro Haya Completamente Una persona Muchos de ellos Que participaron En estos congresos Por así me acompaña Francisco Escribe un libro Sobre el tema De los cuidadores Él nos ha hablado Del tema Del Alzheimer Que él está Desde hace bastantes años Dedicado Un par de días A la semana A cuidar Atender A motivar A las personas A las personas Con alfes Entonces el libro Concretamente Se divide en tres partes Una primera parte Que para las personas mayores Como para cualquier ciudadano Es fundamental La salud Si no tenemos salud ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos devolver A la sociedad? Muy poco Por tanto La salud es importante Entonces El primer grupo De capítulos El tema de la salud Y aquí Busqué Concretamente A seis personas Por una parte Uno Que nos aportara Datos demográficos Actuales Es decir ¿Qué pasa en España? ¿Cuántas son las personas mayores En estos momentos? ¿Cuántos más de ochenta años? Etcétera Y por dónde van los conductantes José Antonio Ha hecho una aproximación Y ha dado unos cuantos números De esto Entonces Busqué Un sociólogo Un demógrafo Como es El que ha sido Muchos años Rector de la Universidad Conflutense de Madrid El profesor Rafael Puyol Para que escribiera En estos momentos El rector De la Universidad Y Lidia Etcétera El tema de las personas mayores Otro tema fundamental ¿Cierto? Cada día Todos Algo tenemos que comer Poco o mucho ¿Cierto? Si en este país Hay una persona Que en el tema gastronómico Es una cierta eminencia Es Rafael Anzón ¿Cierto? Creador De la Real Academia De Gastronomía Etcétera Hay un capítulo Sobre el tema De la alimentación Para que todo Nos oriente Lo más conveniente Lo más saludable Etcétera Si hay un tema Importante Dentro de un par de horas O tres horas Todos ustedes Estarán Empezando por mí mismo En la cama Durmiendo El tema del sueño Importante No simplemente Estar en la cama X horas Sino concretamente Un sueño Intenso No No De preocupaciones No Un sueño Etcétera Etcétera Por tanto Aquí en Busqué En España Hay unas clínicas Del sueño Que fue el doctor Estivil Y su hija Laura Les invité a escribir Un artículo Sobre el tema Del sueño Otro tema Importante No todo el mundo No todo el mundo Está decidido A ir A una residencia No todo el mundo En su casa Tiene los cuidados Suficientes Hay en estos momentos Empresas Hay organizaciones Que cuidan A domicilio Las personas mayores Es un especialista Es Javier Benavente Está dedicado Desde hace muchos años A estos servicios Que es una organización A nivel nacional Para las personas Y otro tema Importante Que antes se había hablado El cuidado De los mayores Francisco Otro capítulo Importante Del libro Es Mente estimulada Y relaciones humanas Es importante Hoy día El gran Gran problema Es La soledad Porque aún Personas Estando acompañadas Se encuentran Completamente Solas Ya no hace falta decir Que las personas Visos de 150 Y 200 metros cuadrados Viven completamente Solas Tanto la soledad Es importante Por tanto Mente estimulada Y relaciones Interpersonales Aquí concretamente Una profesora De la Universidad De Salamanca Constanza Carmona Habla Los mayores Custodios De las tradiciones Culturales Lo importante La tradición Llevarla A los hijos A los nietos Etcétera Otro tema Importantísimo Que lo ha desarrollado En el libro El único español Que durante 12 años Fue director general De la UNESCO Federico Mayor Zaragoza Entonces él Habla A medida que se cumplen Años Aumenta la experiencia Él En estos momentos Con 89 años Hace pocas fechas Celebró su aniversario Rodeado De siete hijos No recuerdo Cuántos nietos Cuántos bisnietos Etcétera Etcétera Y aún está Compatible Luchador Y mira De colaborar En todo aquello Que puede beneficiar A la sociedad Otro aspecto Importante Para las personas mayores Y para cualquiera Es el tema Otro buen amigo Cardenal amigo Cardenal emérito De Sevilla Que hace pocos meses Falleció Pero me mandó Su capítulo Concretamente Hablando Conservar una permanente Actitud positiva Y finalmente Hoy día Que estamos acostumbrados A que los políticos Y muchos Nos mienten Continuamente Y creo que Tenemos que estar Todos en defensa De la verdad Hay un magnífico libro De otro buen amigo Antonio Garrigues Walker Que escribe La importancia De la verdad Que a veces No nos damos cuenta Y estamos Para tragarlo todo Y hay que decir Basta Con el mundo De la mentira Que una mentira Se come a otra Etcétera Etcétera La importancia De la verdad Y las personas mayores Tendríamos que ser Muy especialmente Ya no nos tenemos Que morder la lengua Tenemos que ser Concretamente Comunicadores De aquellos temas Importantes Que puedan ser Última y falas Y por otra parte El área esta Termina Javier Urra El único El primero Que fue Concretamente Defensor del menor Entonces se habla Una etapa De paz Y serenidad Etapa de paz Y serenidad Escrita por Javier Urra Y después viene Otro capítulo El último Que concretamente Presencia Y participación Del tema Del aspecto social Y aquí Por ejemplo Cualquier edificio Cualquier piso No es adecuado Para una persona De 70 a 80 años Tiene que tener Accesos fáciles Tanto en la entrada Las escaleras Las habitaciones Etcétera Entonces busqué Otro buen amigo Ya lo era De su padre Antonio Lamela Carlos Lamela Que escribe un capítulo Ciudades y edificios Pensando en las personas mayores Que normalmente Lamentablemente No se piensa en ellas Y en estos momentos En España Ya es algo más Del 20% De la población En España Hay que pensar En las personas mayores Hay que pensar En las calles En el trazado De las calles Hay que pensar En el tema De los parques urbanos Que las personas mayores Puedan pasear Con comodidad Que el suelo Esté bien alineado Que esté bien esto Para que no se caigan No haya peligros Etcétera Pues normalmente Nuestros políticos Nuestros alcaunes No están en esta onda Y por tanto Hay que mentalizar Otro aspecto Importantísimo Por ejemplo Que desarrolla El padre Ángel García El padre Ángel García Como ustedes saben Es la primera iglesia En España La de San Antón Las 24 horas Le preocupan Mucho Los cuidados A las personas mayores La residencia A las personas mayores En estos momentos Mensajero está En 43 países Del mundo Haciendo una labor Importante Somos mayores Activos Él es una buena representación Con sus 16 años Mayor activo Ayudando Está la guerra Él ha ido ahí varias veces Hay un problema En cualquier país Él va Para ayudar Para llevar El testimonio Y ayudas Etcétera Etcétera De todo tipo Otro Por ejemplo Una batalla Que yo he estado Durante muchos años El tema De que España Es una singularidad En cuanto a sus horarios Unos horarios Poco europeos Poco humanos Poco racionales En ningún país europeo A esta hora Hay una conferencia En cualquier país europeo A esta hora La gente está cenando O muchos Se han cenado En cambio Aquí Vamos con unos horarios Producto De estos horarios Son La baja natalidad Las separaciones Ustedes aquí Porque viven en un lugar De privilegio El escorial Pequeñas distancias Madrid Cuántas personas Cuántas familias Que a lo mejor Los dos están trabajando Salen de sus casas Por la distancia Al lugar de trabajo Entre 7 y 7 y media A la mañana Y no llegan Hasta las 8 y media A las 9 ¿Qué diálogo Puede tener la pareja? ¿Qué atención Puede tener Para sus hijos Bueno Justamente El que era Hasta ahora Presidente Que me sucedió A mí De la Comisión Nacional Para racionalizar Los horarios Y AROE Que José Luis Casero Habla Racionalización De horarios laborales Porque facilita Esta atención Con las familias Otro tema Es envejecimiento Activo Y asociacionismo Porque fue Hasta hace un año Presidente de SEOMA Esta gran confederación De organizaciones De personas mayores Y finaliza El tema Del voluntariado Importantísimo Que es una manera De estar activo Y hay El mundo asociativo En el aspecto Cultural Recreativo Deportivo Etcétera Etcétera Y te ayuda A los demás Hay que mirar De estar activos En este aspecto Para ayudar Por otra parte Estos son Los tres áreas De los 18 capítulos Que tiene el libro Pero por otra parte Consideré Que también Era muy importante Que hubiera personas Que habían participado Muchos de ellos En estos congresos Nacionales Y amigos míos De hace 30 o 40 años Que pudieran traer Un testimonio personal A todos les pedí Un testimonio personal Es decir Que sea motivador Para el que lo lea Diga Hombre Esta idea Es todo lo que ha hecho Esta persona A mí me motiva Incluso me puede ser De referente Me puede ser De eje Y entonces Busqué una serie De personas Por ejemplo Pues desde 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 Carmen De Alvear Que fue presidenta De la Concapa De la gran confederación De organizaciones De De familias ¿Sí? O Raimundo Basol Gran embajador De España Seguro Buen amigo Concretamente De José Antonio Que fue Embajador en Argentina Y en diferentes países Trae testimonios Suyos O las Esto La catedrática Victoria Camp O el escritor Que muchos de ustedes Lo deben leer A pesar que ya tiene 80 años Y escribe sus artículos Semanales José María Terrascal En ABC O por ejemplo O por otra parte Otro buen amigo Camilo José Laconde Hijo De Camilo José Sela Premio Nobel ¿Eh? Pues todos estos Carlos Epinófalo Montero Gregorio Marañón Excelente presidente Del De la De la Sí Bueno De la hostega Marañón Pero por otra parte Yo le citaba Fundamentalmente Del Teatro Real Presidente De la fundación Del Teatro Real O por otra parte Por ejemplo Federico Mayor Zaragoza Que antes he mencionado O por otra parte Carmen Posadas Escritora Etcétera Etcétera O Pedro Ruiz Que todos ustedes Habrán participado O habrán asistido A alguno de sus Podríamos decir No digo obras teatrales Sino concretamente Que hace sonreír a todos O Salvador Fánchez Bueno En una palabra En el libro Hay estos testimonios Que estoy seguro Que a todos Nos pueden motivar Y a todos Nos pueden ser De singular importancia Dicho esto Agradezco Una vez más A la Teneo A su presidenta Y a todos ustedes Que han tenido La paciencia De escucharnos Y por otra parte Nosotros Ahora Desearíamos A través de sus palabras A través de sus preguntas Poder Terminar este año Muchas gracias a todos Y a disposición Bueno Ya veo Inmediatamente Una mano levantada Hasta luego Hasta luego